Muchas gracias a la directiva de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, que ha tenido la gentileza de invitarme a conversar ustedes algunos temas que probablemente no se van a tocar en las reuniones que con el motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud del Suelo y del Suelo, se están realizando a lo largo de todo el mundo. El Día Mundial del Suelo tiene por objetivo fundamental concientizar a los habitantes del planeta acerca de la importancia de mantener los ecosistemas saludables, aumentando al mismo tiempo el conocimiento acerca de la importancia que tienen los suelos para los seres humanos que habitan el continente en este momento, pero que también nos preocupa mucho qué es lo que va a ocurrir con el suelo en el futuro. En primera instancia vamos a hablar de los suelos del mundo y de México. En esta segunda década del siglo XXI se ha hecho mucho más evidente la necesidad de conservar el suelo, cuya salud se ha visto seriamente afectada por el empleo de prácticas agronómicas que son escasamente sostenibles y que podríamos señalar que son francamente degradantes. Si pensamos lo que ha ocurrido a nivel global en los últimos 75 años, esto es, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, podemos percatarnos que existen temas como la degradación del suelo, la erosión del suelo, la pérdida de la fertilidad, la pérdida de la biodiversidad, la disminución de la disponibilidad hídrica para la agricultura, que son temas que han dominado el interés de los especialistas, porque cada día se hace más evidente que los desarrollos tecnológicos que nosotros disponemos hoy día, es decir, la posibilidad de hacer medidas y control, además de control, contabilidad de lo que está ocurriendo con estas pérdidas y con estos déficits, se están presentando a una tasa más acelerada que en los periodos previos a que nosotros tenemos acceso. Una de las causas de estos fenómenos ha sido atribuida a la adopción de técnicas modernas de manejo de la producción agrícola, que paulatinamente han sustituido a varias prácticas que eran características de lo que llamamos las viejas prácticas de la agricultura en nuestro medio. El tradicional modelo de fincas que teníamos en el pasado ha sido sustituido por una agricultura empresarial que busca maximizar el capital sin considerar el impacto de las prácticas empleadas en el medio ambiente, lo cual realmente nos coloca en una situación relativamente compleja. Un ejemplo del anterior es la disminución de los contenidos de materia orgánica del suelo que se traduce en el deterioro de características físicas del suelo, como la estructura, la menor capacidad de almacenamiento de agua, la pérdida de fertilidad, entre muchas otras características que podríamos mencionar. Volviendo al problema de la degradación a nivel mundial, basta señalar que datos recientes de FAO muestran que más del 33% de los suelos cultivables de la tierra están degradados. Cifra que podría llegar a un 90% de su superficie en los próximos 30 años. ¿Qué significa esto? Que cada 5 segundos se pierden por erosión una superficie equivalente a un campo de fútbol. Esto es aproximadamente una superficie equivalente a 5 millones de hectáreas por año. Cifra que es similar a un cuarto de toda la superficie cultivable que posee México. Si proyectamos esta cifra al horizonte de 30 años arriba señalados, es decir, al 2050, la tierra cultivable de México y al mismo tiempo tomamos en cuenta que la población ha aumentado de los actuales 7.700 millones de habitantes a cerca de 10.000 millones de habitantes que tendremos en el 2050. Estas cifras deben encender los focos rojos acerca de cuál es la situación que debemos guardar los expertos responsables de la conservación de suelo con buenas prácticas. Es una difícil situación de alerta en la cual nosotros nos encontramos. Y la proyección de la importancia de nuestro trabajo se debe ver claramente reflejada en la capacidad que poseemos para poder atacar este problema y ponerle un atajo. En particular, en México, dada la escasez de recursos económicos destinados a estudiar el problema y proponer soluciones viables, yo creo que la participación de los especialistas en edafología en el diseño de políticas públicas tiene que ser una característica fundamental para que nosotros podamos realmente participar activamente en este sistema. Lo curioso es que la mayoría de los analistas que tratan sobre el aumento de la población en los años venideros se preguntan si las fuentes de energía, petróleo, carbón, metales, etcétera, alcanzarán para abastecer la demanda que va a provocar ese incremento de la población. Pero son muy pocos los analistas que se cuestionan si la tierra que disponemos en este momento será capaz de alimentar esos 9.5 o 10 millones de habitantes que seres humanos que habitarán el problema. Y que esta población, o esta problemática, perdón, de la tasa de degradación del suelo que nosotros no encontramos en este momento, será una situación mucho más grave que tendrán que enfrentar las generaciones futuras que trabajen en el sector agrícola. Cifras del Banco Mundial de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales nos señalan que la superficie de tierras y mares de la tierra es aproximadamente de 148 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales solo 30% corresponden a tierras firmes que están afloradas. Y de esos, solo 14 millones de kilómetros cuadrados son tierra apta para la agricultura. Sin embargo, perdemos miles de kilómetros cuadrados cada año causados por la erosión y que mientras la población sigue aumentando, va creando un problema mucho mayor que el que tenemos actualmente. Toda esta situación se torna un poco compleja dado la escasa limitación de recursos e interés que existe por parte de las propias autoridades, de poder entonces colocar algún coto que coloquemos mayores cantidades de dinero, que formemos mayores recursos humanos, que nos preocupemos de esta situación que es relativamente grave. Veamos ahora cuál es la situación de México. La situación de México es que cuenta en este momento con una superficie continental de aproximadamente 1.900 millones de hectáreas y ocupa el quinto lugar en extensión territorial después de Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina. ¿Cuál es la diferencia? Estos cuatro países son potencias agrícolas que, a diferencia de México, que es un transportador neto de productos agrícolas, ellos son exportadores netos de productos agrícolas. La razón fundamental de este hecho, podríamos señalar, es que estas cerca de 22 millones de hectáreas cultivables son realmente sometidas a cultivos intensivos, a malas prácticas de manejo, a contaminación por el uso de aguas que son aguas residuales, tanto urbanas como industriales, y que están provocando una contaminación en el suelo. El resto de la superficie del país, es decir, más del 70% de la superficie del país, está ocupada por bosques, selvas, matorrales y desiertos, y tiene escasa utilidad desde el punto de vista agrícola. Los suelos de México muestran, de acuerdo a todas las cifras oficiales, un avanzado estado de erosión, especialmente de carácter. El mapa que quería mostrar a continuación, que proviene del año 2002, presenta estudios sobre esta situación. Sin embargo, lo que ustedes ven en pantalla, ustedes están viendo en pantalla, no refleja la situación particular de erosión, que experimentan grandes extensiones a nivel regional, como se aprecia en figuras particulares y específicas del caso de Michoacán y de Veracruz. Este tema se repite en toda la República, lo que es una indicación que los planes nacionales de combate a la erosión deben bajarse a nivel presidial para que realmente resulte mucho más afectivo. La fotografía que ustedes tienen a su lado izquierdo es una muestra dramática de lo que puede ocurrir y ocurre en este caso en el estado de Veracruz, pero que lo podemos ver en muchos estados de la República, donde el uso excesivo, la deforestación, las malas prácticas de manejo han causado y pérdidas de suelo que efectivamente van a repercutir en el propósito o en las perspectivas futuras de los habitantes de este país. Y no tenemos prácticas en este momento que nos permitan iniciar un proceso de control. Si nos atenemos a las fuentes oficiales de información que disponemos en México, en México, es decir, Semanat y NEGI fundamentalmente, muestran algunas discrepancias en las cifras reportadas sobre el grado de erosión, aunque en términos generales podríamos señalar que estas técnicas o estas cifras son relativamente coincidentes y las diferencias se encuentran principalmente en el tipo y grado de erosión que encontramos a nivel particular en cada una de estas situaciones. La información más reciente proveniente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que empleó técnicas de fotointerpretación de imágenes satélites y puntos de verificación en campo y que proviene de un estudio realizado en el año 2016, señala que el 60% de la superficie nacional está afectado en algún grado por erosión hídrica y que solo 34% de los sueldos restantes fueron clasificados como estables, no todos agrícolas. Si consideramos que la población de México estimada por INEGI en el año 2019 es de aproximadamente 126 millones de habitantes, ello significa que las tierras adables disponibles per cápita en este país son hoy día 1.740 metros cuadrados, lo que equivale a una cifra está muy parecida de los países más pobres de la zona asiática. Sin embargo, si nosotros hacemos un cálculo, un cálculo de la población que podríamos tener en el año 2040, que el mismo INEGI lo coloca entre 131.5 y 132 millones de habitantes en el 2024, en 148 millones en el 2050, significa que habría una reducción de esa superficie disponible per cápita a una superficie de 1.500 metros cuadrados per cápita que nos pondría en una condición bastante precaria frente a la capacidad nacional que tiene el país de producir los alimentos necesarios para toda su población y necesariamente tendremos que seguir recurriendo entonces a la importación de millones de dólares desde países extranjeros para poder abastecer a nuestra población. Esta proyección nos obliga especialmente a prestar atención en aspectos que tienen que ver con conservación de suelo, de la calidad de esas 20 o 22 millones de hectáreas cultivables que tenemos en este momento en el país y evitar que en aras de una mayor cantidad de suelo disponible que podría ser una solución destruyendo bosques, selvas y otras cosas, acabásemos con estas vegetaciones naturales, que acabásemos con el bosque y otras vegetaciones que tenemos la obligación realmente de conservar entre ellos manglares que no estarían directamente envueltas en la parte de agrícola propiamente tal. No olvidemos que los manglares que acabo de mencionar son el refugio de la biodiversidad. México es un país megadiverso, como signatario de la Convención de Biodiversidad Biológica y este convenio es vinculante y que tenemos la obligación de alguna manera de mantenerlos y particularmente de sostener aquellas instancias como son algunas comisiones nombradas en el pasado que se han preocupado de este problema y han realizado una gran labor. Durante décadas la actividad económica de México no prestó, y quiero repetir esta clase, no prestó o ha prestado una relativa escasa importancia a la que, al complejo problema que causa la degradación de los suelos, ni el avance de la desertificación junto con la degradación del suelo, ni tampoco a la pérdida de biodiversidad, ni a la cantidad de suelos que estamos contaminando, ni al crecimiento exponencial de los residuos sólidos y peligrosos de la industria y de las ciudades que en muchos casos han ido a parar a los suelos productivos. Lo anterior, aunado a las prácticas de una agricultura empresarial, comercial o moderna, como quieran llamarla, que usa exceso de energía, aumenta la frecuencia de elaboreo, emplea energía, aumenta la frecuencia de adición de residuos tóxicos, no conserva la materia orgánica acumulada por siglos, se queman los residuos en muchas instancias, ha terminado por generar una tasa de degradación bastante acelerada en comparación con el aumento de la población. La mayoría de los planes que operaban el país fueron enfocados a tratar problemas que no afectaban directamente la mejoría o conservación del suelo, sino que fueron inversiones alejadas de esto, como repartición de tractores, construcción de cercas perimetrales, etc. Pero el apoyo a prácticas que incidiesen directamente en la sostenibilidad del suelo ha sido escaso. Así visto, muchos de los factores causantes de la degradación del suelo están directamente relacionadas con nuestra actividad productiva de alimentos. Es preciso recordar que ya sea directa o indirectamente, la mayoría de los alimentos que se consumen en el mundo se producen en el suelo. Sin embargo, en México hay escaso margen para aumentar la superficie agrícola actualmente disponible. Hay opiniones, sin embargo, que señalan que podría incrementarse la frontera agrícola en aproximadamente 10 millones de hectáreas, pero ella podría afectar principalmente la superficie de la adena escasamente productiva en el sureste. Sin embargo, previamente no se ha desarrollado una tecnología apropiada y esto pondría el riesgo de perder aún más la fertilidad y la capacidad productiva. Veamos a continuación el segundo punto que nos interesa en esta presentación. El suelo cumple múltiples funciones que están plenamente descritas en la figura siguiente, como ustedes pueden observar. Yo no me voy a destinar a analizar cada una de ellas. Solamente voy a tratar dos que son tremendamente importantes desde el punto de vista de la agricultura. El suelo agrícola presenta una doble función. Por un lado, es un medio de producción de alimento, como ya hemos señalado, pero por otro, constituye un factor estratégico para la seguridad alimentaria del país. Recordemos de paso que la seguridad alimentaria posee cuatro componentes principales. Primero, que haya disponibilidad de alimento para todos. Segundo, que su acceso sea fácil. Tercero, que haya estabilidad en su oferta a lo largo de todo el año. Y cuarto, que su calidad nutritiva sea de acuerdo con las necesidades de cada instrumento. La seguridad alimenticia es un concepto que se relaciona más bien con el derecho a la alimentación y al desarrollo integral sustentable, que son aspectos de conservación de la calidad del medio de producción. Esto es el suelo, pero hay una estrecha relación entre ellos. Insisto, no necesarias son las mismas cosas, sino que existe una relación entre la seguridad alimentaria, por un lado, y la calidad del usuario. A nosotros nos interesa, por razones obvias y de responsabilidad profesional frente a la sociedad, la relación del suelo con la producción de alimentos, con la degradación de este, con las actividades antrópicas, con la relación existente entre el suelo y el cambio climático. Y de todos estos, ¿cuál es el impacto que tienen sobre la producción de alimentos? Basta decir que los suelos sanos son el fundamento de un sistema alimentario capaz de generar los alimentos de calidad que son requeridos por los seres humanos y en especial por los mexicanos. Ya que aquí crecen prácticamente todas las plantas, plantas, insisto, que están destinadas al consumo por los seres humanos y agreguémosle por el consumo de los animales. De ahí nuestro interés y esfuerzo. De ahí el interés de presentar estas cosas a ustedes y hacerlos meditar. Tenemos que presentar el medio suelo para las futuras generaciones. El número serán mayores como los actuales. Como ya hemos señalado, en el año 250 México rondará 250 millones de habitantes que estarán demandando día a día una alimentación de calidad. Tenemos que preguntarnos si la superficie cultivada de la tierra cultivable en México y también en el mundo se aproxima a su máximo posible. No lo sabemos todavía, pero es muy probable de acuerdo con los antecedentes que tenemos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo debemos enfrentar el futuro del suelo y la producción de alimentos? Recordemos algunas cifras. La superficie total de la tierra son aproximadamente 148 millones de hectáreas. Esto está señalado en el siguiente caso. De ese total, solamente un 10 o un 11% de la superficie total es cultivable. En el caso específico de México que nos interesa, se tiene una superficie de aproximadamente de 1.900.000 hectáreas, de las cuales 11.6% de acuerdo con el Banco Mundial son terrenos cultivables. Esto es aproximadamente entre 21 y 22 millones de hectáreas. Esta cifra está muy cercana al porcentaje mundial. Y de estos, 14%, es decir, 27.200 kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, 272.000 hectáreas, son cultivos permanentes. El resto, un 33% corresponde a selvas y bosques, 675.000 kilómetros cuadrados, 53% de los terrenos son matorrales que no tienen un uso agrícola y aproximadamente 1.332.000 kilómetros cuadrados. Esto significa que cada habitante de este país dispone, en el día de hoy, de 17.17 hectáreas del cápita de tierra cultivable. Lo cual implica que consideramos el aumento de la población en los próximos 30 años, vamos a tener que implementar el volumen de producción interna, pero al mismo tiempo vamos a tener que incrementar el volumen de importación de alimentos para poder satisfacer la necesidad humana y la alimentación. Dado que existe una relación estrecha entre la intensidad del uso de la tierra agrícola y su pérdida, su contaminación, la degradación, podemos predecir que estamos en el curso de incrementar su deterioro y que no disponemos de la tecnología adecuada para combatir el deterioro. Se precisan políticas públicas ambientales muy claras que permitan detener el deterioro progresivo de recursos suelos. Por ejemplo, tenemos una ley de territorio, de ordenamiento del territorio nacional. Tenemos políticas de gestión ambiental racionales. Tenemos políticas de uso adecuado al suelo, pero paralelamente debemos establecer políticas para prevenir la pérdida del bosque nativo y de la selva que aún persisten en el país. Desconocemos cuántos nutrientes estamos extrayendo anualmente y cuántos se están reponiendo a través del proceso de la fertilización. Necesitamos estudios de esta naturaleza. Son costosos y deben ser de responsabilidad de las autoridades nacionales respectivas. Hasta este momento, solo hemos hablado del suelo y su relación con la producción agrícola. Veamos algo acerca de la sustentabilidad. La figura que quisiera mostrar en la pantalla, que ya la vieron, se enmarca la sustentabilidad dentro de tres pilares. Estos pilares son el ecológico, el social, el económico, que en la mitad de ellos, al interaccionar entre ellos, dejan un espacio relativamente pequeño para la sostenibilidad. Veamos un poco acerca de la historia. La historia y la definición de la sostenibilidad comienza en tiempos modernos, en el año 1967, y tiene como base el informe Brundtland, dirigido por el entonces secretaria general, fue su presidenta, o como sea, de Ruega, y tiene como base ese informe que se llama el informe Brundtland, que generó la Comisión Mundial del Medio Ambiente, y que se emitió en el año 1983. La definición de sostenibilidad, tal como la entendemos hoy día, fue acordada en la Conferencia Mundial del Medio Ambiente de abril de janeiro, en 1992. Ciertamente, analizando el concepto, se deduce que existe una obvia relación entre el concepto de desarrollo sostenible, entendido como la mejora material de nuestras vidas, y el crecimiento económico al que tenemos derecho todos, con la necesidad de mantener las necesidades ecológicas y sociales de el medio ambiente. Como definición teórica, funciona. Pero, sin embargo, llevar a la práctica, este concepto ha presentado algunas dificultades. Por ello, después de varios luchos de formulación del concepto de sostenibilidad y de discusión, fundamentalmente de discusión académica, pensamos que hay que entender el desarrollo sostenible, sostenible, verdaderamente, como aquella que conjuga armoniosamente los intereses de los recursos naturales, que hay que cuidarlos, el bienestar de la sociedad tiene que haber desarrollo económico, mejoramiento en la calidad de vida, y por el otro lado, tiene que haber desarrollo económico. Se trata de hacer las cosas de tal manera que los tres preceptos señalados anteriormente se concilien con la posibilidad de una vida futura del planeta y no comprometamos el futuro de la especie humana. Para ello, las instancias internacionales han propuesto algunas ideas que han evolucionado en años recién. Últimamente se establecieron los objetivos del desarrollo sostenible acordado en 2015 dentro de lo que se llama la Agenda 2030. Tienen en la pizarra en este momento algunos de los 17 objetivos que se plantearon, en varios de los cuales aparecen temas que están relacionados con la calidad del suelo. Los objetivos del desarrollo sostenible son un llamado mundial para proteger al planeta de una mayor degradación, de reducir al mínimo la pobreza y de garantizar la paz, bastante averiada en el día de hoy. Los objetivos de desarrollo del planeta, como ustedes pueden haber visto en la figura, son 17 y contienen 167 metas, en las cuales hemos avanzado, pero probablemente no con la suficiente rapidez. En el caso específico de la siguiente transparencia, aparece un trabajo realizado por el Tornol Tecnológico de Monterrey, donde muestra para cada uno de los puntos algo, ya que está relacionado con los temas. Nosotros estamos insertos fundamentalmente en el concepto 13. La pregunta que surge en este momento es qué está haciendo México para alcanzar esos objetivos. En contraste con la pasiva posición fundamental, se observan las fuerzas académicas, como por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey y la UNAM, quienes convienen una red de soluciones de desarrollo en México, que parte de la base para alcanzar ese desarrollo, que los técnicos e investigadores científicos tenemos una responsabilidad en la formulación de los proyectos, en la tecnología y en el desarrollo de los mismos, con el propósito de enfrentar el futuro, pero no parecen estar funcionando hasta la hora. Hay que hacer una revisión profunda de todos estos conceptos, de todos estos conceptos, para no tener problemas. En la imagen siguiente, quiero citar un ejemplo, ¿ya? de lo que el país se ha comprometido, que se llama la iniciativa 40 por 20. La iniciativa 40 por 20 nace de un compromiso que firmó, ¿sí? Y que no es vinculante, gracias a la iniciativa del gobierno francés, en la COP de París, en relación con la llamada iniciativa 4 por 1000, que consiste en incrementar el contenido de materia orgánica en esta cantidad. Con ello sería suficiente para anular gran parte del sistema. El país lo firmó, ha habido una reunión a nivel principal o corporativo, en la entonces Zagarpa, sin embargo, hasta ahí quedamos. También en la COP de Lima, 20, se firmó la iniciativa denominada 20 por 20, que parte de una iniciativa de la WRI, que tiene esto a nivel mundial, y que en el caso específico de América Latina, se trata de reservar 20 millones de hectáreas, o de recuperar, más bien dicho, perdón, de recuperar 20 millones de hectáreas de terrenos degradados y deforestados en América Latina. En el caso de México, incluyeron solamente áreas bajo cuidado de programas públicos y no proyectados en el campo, operados por otras iniciativas. Estos quedaron fuera del sistema. En total, de las 20 millones de hectáreas, en México, México se comprometió a restablecer 8.8 millones de hectáreas. Yo creo que llegó el momento de solicitarle a las autoridades una respuesta concreta a los compromisos en que no se envolvieron a todos los mexicanos en esta tarea. Y es necesario adoptar las prácticas necesarias que probablemente con la acepción o con la excepción de Conafor, poco se ha realizado en el sector agrícola. A todo esto, ¿qué hace la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo? En estos momentos, hace como 10 años, y regresando a la literatura, antes de que se establecieran algunas ideas al respecto, en la revista Terra, el colega Antonio Becerra presentó un trabajo en la revista Terra donde relacionaba la conservación de los suelos y el desarrollo sostenible, adelantándose a las definiciones que aún no se habían representado de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En el autor deja en claro que las limitaciones técnicas en México, hago énfasis en ello, repito, que son las limitaciones técnicas en México los factores que están deteniendo el desarrollo de las tecnologías y no son los factores sociales, económicos, éticos y políticos. En este caso, tendríamos que prestar mayor atención a estos tres con el propósito de sacarlos de en medio y poder llegar con nuestras técnicas y nuestras prácticas para la recuperación de los suelos. Para alcanzar dichas metas, el país debe contar con instituciones capaces de asegurar las transformaciones profundas y necesarias. Se han organizado seminarios académicos en CER, en el Senado de la República, en fundaciones privadas, en la UNAM. La necesidad de la participación ciudadana es una de las conclusiones más importantes y para ello o con ello evitaríamos las falsas representatividades y las relaciones clientelares que son una manera común de generar políticas públicas en México. Por eso, en este caso específico, necesitamos realizar una búsqueda dentro del sector agrícola de México y dentro de los organismos de desarrollo sostenible que estén relacionados con el suelo, arrojando escasa información oficial de acciones que pudieran destacarse para poder resolver el problema que se ha creado por la participación de personas que probablemente no están al frente de los problemas que pueden ayudar con cierto grado de tecnología a resolver el problema. En el reciente Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, invitados extranjeros del máximo nivel establecieron algunas relaciones importantes entre estos objetivos y las acciones que pudieran emprenderse a nivel de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, ideas a las que los dirigentes de esta deben darles seguimiento en el futuro cercano más próximo. Para concluir con esta presentación quisiera hacer un breve análisis del impacto que tiene el cambio climático aprovechando la reunión de la COP25 en Madrid porque realmente existen algunas relaciones entre los dos. Antes de concluir esto insistiremos en que los objetivos de desarrollo sostenible se mencionan en varias partes la importancia de salvaguardar la salud del suelo para evitar su continuo deterioro. Esto ya es un principio fundamental en el cual todavía yo no veo políticas públicas al respecto. Principalmente en aquella parte que tiene que ver con las agresivas prácticas empleadas en el presente. Llámese como se dijo anteriormente exceso de laboreo quema de los residuos adición de productos que no tienen el tiempo necesario para que sean realmente transformados en compuestos no tóxicos para los seres humanos y los organismos y principalmente en lo que tiene que ver con las tecnologías industriales o comerciales en la producción de alimentos particularmente para los seres humanos y los animales. En cuanto al siguiente cuadro nosotros queremos mostrar que tal como lo dice la propia secretaría en este caso México ante el cambio climático es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático el responsable o sea debemos cobrarle a ellos la implementación de todos estos problemas que estamos visorando y que todavía no vemos transformados en políticas públicas para que puedan realmente seguir. la siguiente imagen muestra los componentes contratados por México están en el extremo superior derecho izquierdo perdón donde ustedes podrán ver que los INDC que son los Intended National Determining Compromises que es la traducción en el inglés de los compromisos referidos a las reducciones de gases de efecto invernadero en el marco del convenio de cambio climático estos compromisos son vinculatorios a diferencia del resto es decir el país está obligados a cumplirlo y y se ha propuesto como una alternativa ¿entiendes tú? sí como una alternativa la posibilidad de que entre el 20 y el 40% de las emisiones que tiene el país puedan ser ¿entiendes tú? reducidas y desgraciadamente estamos frente a un problema de poder cumplir con tal compromiso nos planteamos ese escenario porque México fue muy activo en la negociación de la agenda en la agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible pero sin embargo hace una semana la organización de Naciones Unidas publicó una preocupante iniciativa del gobierno que impidiría alcanzar la energía limpia y la descarbonización del país que fueron comprometidas para alcanzarlas antes del año 2030 ¿cuál es el impacto de otras políticas públicas en especial aquellas que tienen que ver con el suelo realmente no lo sabemos? Esperamos poder sensibilizar a las autoridades del sector y que en la formulación de las políticas públicas que se refieren al suelo y su manejo se acerquen a las sociedades científicas que llevan años estudiando el problema en el campo y pueden hacerse de algunas ideas para la formulación de políticas públicas apropiadas que no continúen con el deterioro del suelo del país ¿a qué se ha comprometido el país y cuál será la posición en la actual con 25 en España? En la figura siguiente se muestran las principales medidas que debemos realizar entre las que se encuentran las buenas prácticas agrícolas y nos preguntamos ¿dónde se encuentran las buenas prácticas agrícolas? ¿dónde se han discutido? ¿quién las han decidido? Como ven ustedes en el cuadro siguiente se puede ver que no vemos claramente cuál es el aporte del sector en términos de la emisión de gases de efecto invernadero del sector en el cual se puede observar que aproximadamente el 14% de la emisión mundial de gases de efecto invernadero según los datos de INEGI de los cuales un 12% proviene del sector agrícola del uso y cambio del uso del suelo es decir somos responsables de aproximadamente el 16.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país una contribución muy parecida a los gases de efecto invernadero que genera la industria y la generación de energía que son 19 y 17.3% respectivamente algunas de esas cifras poseen un elevado nivel de incertidumbre porque la calidad de la información básica con que contamos para hacer los cálculos no es adecuada mientras no se decidan las autoridades a mejorar este problema difícil podremos difícilmente podremos tener estimaciones de calidad con eso yo quiero dejarlos a ustedes con una inquietud que es conocer un poco más acerca de cuáles son las políticas públicas que tiene el país para enfrentar el problema del deterioro el problema de la desertificación el problema relacionado con el uso del suelo que es el problema de la acumulación del agua y tantos otros esperamos que tengamos la oportunidad de que las autoridades nos llamen como sociedad de ciencia del suelo a dar nuestras opiniones y nuestras ideas técnicas que permitan combatir el problema muchas gracias por su atención no sé me voy a preguntar que haya preguntas doctor me escucha si te escucho perfectamente bien eh eh quiere que abramos el audio para quien quiera preguntar si hay una o dos preguntas con mucho gusto que a ver si las puedo contestar pero espero que los pocos que hayan escuchado se hayan quedado con el mensaje claro si a ver eh deje eh pues no les habilité el audio y no o se fueron o se aburrieron no hay 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 si hay gente este a ver déjeme enviar un mensaje a ver si quieren preguntar y si grabaste la sí la conferencia y si hay en el futuro podemos volver a repetirla o la puedes volver a repetir tú desde la sociedad para ver cuáles son las reacciones hoy día es un mal día ya te dije porque hay mucha muy bien pues pues no entonces nada más si quiere agradecer doctor la participación de de los asistentes muchas gracias aquí tengo el número hubo 27 participantes además de otras que pueden estar conectados y les agradezco la atención que han tenido en escuchar estas palabras que espero que hayan llegado lo suficientemente hondo para que iniciemos entre todos un esfuerzo común que permita mejorar la calidad o la sanidad de los suelos de modo que las generaciones futuras puedan disfrutar de ellos como lo hemos hecho nosotros muchas gracias a todos y gracias a ti Javier por la posibilidad de poder llegar a un grupo grande de personas muy amable gracias a usted doctor buena tarde y además saludos a Factilab por haber prestado las instalaciones necesarias gracias doctor hasta luego hasta luego Manu listo chung y le le y merci chung chung Gracias por ver el video